Si tienes un ando penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu parvo, la boca, que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando beses Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando llores